...es por el camino que he recorrido. Inicié a los 18 años de edad. Llegué de mi pueblo de Ángeles Recabada. Soy hijo de un campesino, productor de caña de azúcar. Era jornalero agrícola. Un jornalero agrícola como los que muchos hoy en el país existen. Que a diario se levantan desde las 3, 4 de la mañana. Y lo más triste son los salarios que persiguen. Hay muchísima gente que no podemos tolerar que no tenga para llevarse un taco a la boca. No podemos tolerar que más de 30 millones de mexicanos vivan en la extrema pobreza. Los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios. Y ha sido porque también nos hemos levantado a luchar. Cuando llego a mis 18 años de edad, llego a una organización campesina, en la cual me desarrollo y me formo. Pero decía Max, llegamos a trapear oficinas, llegamos a ordenar papeles y llegamos de IBM. Hubo gente en el paso de mi vida, gentes como Marco Carvajal, gentes como el médico, gentes con muchísima experiencia y de edad, que me orientaron, que me... que me impulsaron, que me aconsejaron de que había una forma diferente de que las gentes del campo podían triunfar y podían vivir de manera digna. Y pues, el caso es que hace 12 años fundamos el Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del campo. Me siento muy contento, les voy a decir por qué. Hace algunos años conocí a Iván Pacheco, impulsor del Consejo Estatal de Jóvenes. Éramos muy jóvenes, precisamente. Víctor de la Garza, que nos acompaña, que es presidente del Frente de Organizaciones de la Huasteca. Iván, que anda por ahí. Y coincidimos, Omar Gómez, que está en Playa del Carmen, un empresario muy exitoso, de la misma edad. Y como dijera aquí Federico, cada uno por caminos diferentes, pero con una unidad de concepción que queríamos sobresalir, cada uno por su ruta diferente, hicimos lo que hoy precisamente les estamos haciendo y le dieron a ustedes. Muchos amigos, cuando anunciamos que íbamos a realizar foros, porque este es el tercero, este es el tercer foro que estamos realizando, uno lo realizamos el 17 de enero, y hace 15 días estuvimos en Martínez de la Torre, y muchos piensan que es con la finalidad de dirigir algo hacia lo político. Y claro que sí, en la organización tenemos tres ejes fundamentales, que son el político, el social y el económico. No podemos dejar de hacer política, porque desafortunadamente en este país las cosas se manejan de manera política. el presupuesto de egresos e ingresos de la federación lo aprueban los diputados, los políticos. Es mentira que los empresarios tengan dinero hay veces en este país, les inyectan dinero de las arcas públicas. Todos los dineros que se manejan, ustedes saben que son de los impuestos, están en la política. Por eso no podemos dejar de hacer política. Lo económico, yo siempre he dicho y lo hemos escuchado de muchos emprendedores, mucha gente exitosa, si no tenemos si no tenemos estabilidad económica no vamos a poder ayudar a nadie. No podemos ser ejemplo de nada ni de nadie. Pero no se olviden que cuando tengan dinero hay mucha gente vulnerable y ahí es donde está el otro eje que es el social. Hay gente que no tiene la oportunidad como decía el secretario de la juventud se quedó allá a ordeñar las vacas, se quedó allá a cultivar la tierra. Muchos padres acuérdense que nos han dicho vete a estudiar para ver cuando menos qué me traes. Y por eso en FOSEC le hemos apostado a la juventud. Nuestro dirigente estatal es el ingeniero Adán Cortés 26 años porque me encontré también con muchos obstáculos. A los jóvenes no nos creen porque no tenemos experiencia. Pero hoy hemos sabido combinar la sabiduría que representa Marcos, representa el médico Gutiérrez, otros compañeros que han sido funcionarios públicos con una trayectoria de honestidad y de ética. Y estamos combinando lo de nuestra edad donde tenemos la fuerza y hemos seguimos aprendiendo en la gente con muchísima experiencia. Y no podemos descartar la energía de ustedes los jóvenes. La idea de este foro es que se vayan con la idea de que necesitamos nuevos liderazgos en México. Porque no convocamos a un evento político porque no estoy de acuerdo en que los jóvenes sean usados para que le griten y le echen porra a cualquier candidato. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que los jóvenes se pasen pintando bardas y se pasen pegando carteles en los postes para que les digan que van a ser buenos políticos. Necesitamos líderes con diferente forma de pensamiento en este país. Por eso le agradezco mucho a Roberto de Crece Juventud cuando le planteamos el proyecto de que aquí las organizaciones que estamos unidas queremos impulsar líderes no borregos. La Fuerza Joven que la representa Maite que también sabe cuál es el camino. Los de Iniciativa Tesla y a todos ustedes en verdad yo me siento muy contento hoy me voy muy satisfecho muy satisfecho porque veo en ustedes la atención que han puesto en este momento Mike les va a dar el micrófono ojalá puedan hayan captado lo de los ponentes y puedan hacer las preguntas para que ellos puedan darle la respuesta. De antemano quiero decirles que no es un acto protocolario como tal cualquiera de ustedes puede hacer el comentario que quieran el micrófono va a estar abierto durante una hora mientras esperamos al rector para la clausura porque queremos hacer foros de debate foros en donde se propongan donde ustedes expresen lo que ustedes sientan de cómo podemos si es posible impulsar una nueva política de desarrollo para el campo en Veracruz y si es posible a nivel nacional eso es lo que estamos recabando en todos los foros que estamos realizando eso es lo que nosotros estamos buscando para Veracruz y para México pero eso no lo podemos hacer solo lo tenemos que hacer con semilla mejorada lo tenemos que hacer con semilla de calidad lo tenemos que hacer con semilla nueva que somos ustedes el micrófono está abierto para cualquier comentario que ustedes quieran realizar a cualquier ponente que esté aquí o a cualquier servidor un poco